El aniversario de las aguas de oro 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 Ay amor, 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 amor Corazón El aniversario de las aguas de oro Ay amor, no estés jugando con mis sentimientos Ven a mí, no vuelvo a amarte solo en pensamientos Y ahora sí, todos los solteros Rompas el ojo Miren cómo se mueven las chicas de Aguas de oro ¡Qué sensualidad! ¡Eso! ¡Muévele, muevele! ¡Ramonito! 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 Y no va a ser rico ¡Hey! ¡Ahhh! ¡Ay! Ay, amor, no estés jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo amarte solo en pensamientos ¡Gózalo, Perú! ¡Y seguimos! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Disfrútalo! ¡Gracias, Gemi! ¡Te quiero mucho! ¡Seguimos! Y esta nación es para ti Porque siempre estoy pensando en ti ¡Vamos ahí! Ya tú ves, ¿qué pasó? Cayo en tu red irremediablemente Y de ti, ¿qué hay de ti? Te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu abuelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Rosando con mi cuerpo Y siempre estoy amándote en silencio Bañada por la luna y mil caricias perdidas ¡Eso! ¡Para tu biciclario! ¡Con mucho amor! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Ahí están! ¡Qué bonito! ¿Y los chicos solteros? ¡Qué guapos! ¡Más guapos como yo! ¡Y como nuestro manager! ¡Eso! Te vi otra vez No sé si fue casualidad o suerte Otra vez te perdí Tal vez jamás yo volveré a verte Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amando en silencio Rosando con mi cuerpo tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Levantando la manito, la manito, la manito Arriba, eh, eh, eh Saltando, saltando, saltando Eso es, arriba el chiclayo Las aguas de oro Pa' bailar y gozar Así, eso Y siempre estoy soñando Con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amando en silencio Rosando con mi cuerpo tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas ¡Gosalo! ¡Gosalo! ¡Gosalo, chiclayo! ¡Gosalo, dulce, furo! ¡Berreña, afe! ¡Epa! ¡Vamos a revivar! ¡Eso! ¡Muchas gracias!